Hola mi gente, aquí está. Gracias por darle click a uno de mis videos y le doy la bienvenida al canal. Si no formas todavía parte del canal de Young Money TV, te invito a que formes parte de nuestro canal, de nuestro club de amigos y hermanos. Pues eres muy bienvenido. Solo tienes que tocar el botón que dice suscribirse y darle like al video y compartirlo. Pues nada, hoy quería tocarle un punto breve y sencillo para darle ánimo, como casi siempre trato de hacer en mis videos, a cualquier vida que lo necesite. Pues todos necesitamos de Dios siempre, pues somos creación de Él. Pues si es tu momento y estás oyendo este video, no fue casualidad. Si es tu momento y estás aquí, es porque Dios quiere que tú estuvieras mirando este video. Y estás tratando con tu vida, aunque no lo veas. Pues Dios trata con senderos misteriosos. Y donde menos tú te lo esperas, y con lo que menos tú piensas que va a suceder, pues eso sucede. Pues nada, si estás pasando por un momento difícil, si estás en una circunstancia, una inclusividad contra la espada y la pared. Si tu problema es lo mismo económico que espiritual. Si sientes un vacío en tu corazón, en tu vida. Si sientes que nada vale la pena. Si sientes que desmayas, que no hay nada que haga que te llena. Si sientes que nadie te quiere, que nadie te valora. Que hasta tu propia familia te ha dado la espalda, etc. Cualquier situación que en este momento estés pasando, pues no te sientas solo. Pues todos hemos transitado en algún momento de nuestra vida. Este periodo es difícil. Y como seres humanos, Dios de Dios nos toca. Lo único que estamos apartados de Dios. Dios, te invito en esta hora, que si no estás caminando con Dios, que lo pruebes. ¿Por qué no probarlo si al final has probado todo? Pues prueba y darle la oportunidad al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Es el único que va a ser capaz de aliviar tu dolor, de sanar tus heridas. De darte la compañía necesaria, de llenar ese vacío que solo está hecho para que Él lo llene y lo ocupe. Que es en tu vida y en tu corazón. Para darle el cambio de tu vida. Ese se llama Jesucristo. Dale la oportunidad y déjalo entrar en tu vida y en tu corazón. No te vas a arrepentir. Te lo dice alguien que no te lo dice por decirte. Pero te lo digo yo porque lo he experimentado en mi vida. Soy una gente imperfecta, con mil defectos. Y después que he aceptado a Cristo, después que he hecho estos ajustes que te digo de corazón. Sin que quede nada por dentro. Y cambiando todo lo que necesitaba ser cambiado de mi vida. Y de hecho todavía, mientras estemos vivos en este mundo, tenemos que seguir cambiando nuestra manera de pensar y de vivir. Para ajustarnos a la manera de Cristo, que es la correcta. Pues es el único camino que vamos a obtener. Esa llenura que nos hace falta. Esa bendición en nuestras vidas. Y ese caminar correcto como va. Y al final, la recompensa va a ser la ideal. Que sería nuestra salvación. Y la de nuestros seres queridos. Te lo aconsejo. Va a ser una decisión la mejor que puedas tomar. Te suelto a que lo hagas. Y si no crees en Dios, pues... O crees en Él, pero no le crees a Él. Pues que lo creas. Lo creas y le creas también a Él. Si no lo has hecho, pues acéptalo. Congrégate en alguna iglesia que quede cristiana cerca de donde tú vivas. Pide pasar adelante o hablar con el pastor y decirle que quieres aceptar a Cristo en tu vida. Que quieres que Él sea tu salvador y tu rey. Y que crees en Él y entregas tu vida y tu corazón a Él para servirle. Y va a ser lo mejor que puedas hacer en toda tu vida. Después, si es así, que no te engaño. Coméntame en los comentarios. Y nada. Dame información de cambio y la transformación que Cristo va a hacer en tu vida. Porque sé que lo va a hacer. Cree en lo que es así. Esto no es casualidad. Pues nada. Bendiciones. Y se les quiere mucho. Dios bendiga a su familia. Los bendiga a ustedes. Y que en todo momento que estén pasando en situación. Pues le pido al Señor que ponga su mano poderosa. Que les toque su corazón y su vida. Y los transforme. Y que puedan tener este discernimiento. Esta claridad mental y esta decisión. Esta fe y esta valentía de darle el paso de fe. Para poder hacer esto que les acabo de decir en el video. Que es aceptar a Cristo en tu vida. Y dar todos los pasos consecuentes a eso. Para obtener el máximo. Máximo de vida que Cristo tiene para nosotros. Que somos hijos de Él. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. Se les quiere. Bendiciones. Un abrazo. Y nos vemos en otro video. Bendiciones. Miren que bonita la vista esta. Ahí los dejo con una vista bien bonita. Y nos vemos en el próximo video. Center been en el próximo video. Miren que bonita la vista bien bonita la vista.